Geraldine Bazin vivió uno de los años más polémicos de su vida durante el 2019, debido a todo el triángulo amoroso que se vivió entre ella, Irina Baeva y Gabriel Soto, pues desde principios del año pasado comenzaron a darse una serie de dimes y diretes, entre estos famosos, echándose culpa sobre quienes son los responsables de la separación entre Bazin y Soto. A lo largo del año pasado vimos a Geraldine lanzar varias pedradas hacia la pareja de su ex marido, además también vimos a Irina Baeva responder hacia los ataques de Geraldine. Incluso en algún punto del 2019 vimos a Geraldine Bazin y Gabriel Soto tragándose sus palabras y teniendo que convivir en la primera comunión de una de sus hijas y hasta dejándose fotografiar juntos como una feliz familia. Algunas personas han rumorado que quizá Geraldine Bazin está por darse una segunda oportunidad en el amor, luego de que se le viera con otro hombre. Sin embargo, Geraldine Bazin aclaró los rumores con una fotografía en Instagram, donde resalta que este otro hombre es su hermano y aunque no es su hermano de sangre, es su brother de cariño. El joven se llama Jaime Bucay y es un sensual arquitecto uruguayo. Sin embargo, a pesar de que se ven bien juntos, se desmintió que fueran pareja ya que en realidad Bucay está casado con otro hombre. Geraldine sigue soltera hasta el momento y disfrutando de su vida laboral y de sus hijas. Si te gustó este video dale like y compartir ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.